¿Cuál es la diferencia entre lenguas y lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre lenguas y lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre lenguas y lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre lenguas y lenguas y lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre lenguas y lenguas y lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre lenguas y lenguas y lenguas y lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre lenguas y lenguas y lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre lenguas y lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre lenguas y lenguas?